Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias a, bueno, Tania Puente, que compartió recién una charla muy interesante con Aaron Barhol. Y ahora lo que sigue es una presentación muy valiosa, no solo por los invitados. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, Andrés. Gracias por acompañarnos. Hola, Cristian. Valioso también por el proyecto que van a presentar hoy. Andrés dirige la línea de arte, ciencia y tecnología del gobierno de Bogotá y de Artes. Y siempre nos ha acompañado hace ya unos cuantos años. Y en este caso es, la verdad, un enorme placer que pueda estar anticipando un proyecto que están realizando junto a Santiago Ortiz. En algo que es muy valioso como región de empezar a tener, no solo por la iniciativa que para mí es pionera, que dirige Andrés en Bogotá, sino también estas iniciativas que vinculan nuevas tecnologías para fomentar el entendimiento, la historia y el patrimonio de una cultura en específico en la ciudad de Bogotá. Así que lo que vamos a estar escuchando va a ser esta presentación sobre el proyecto. No voy a adelantar mucho más, así que dejo que Andrés y Santiago aprovechen este momento para contarnos y también enterarnos cómo va avanzando este proyecto. Bueno, gracias, Cristian. Primero que todo, agradecer al Festival Plasco, con el que hemos trabajado ya en varias versiones, y que también ha participado en algunos de nuestros festivales aquí en Bogotá. Saludar a todos los amigos, amigas, amigues que están conectados, conectades en este vivo que estamos haciendo. Felicitarte a ti, Cristian, porque realmente pienso que esta iniciativa independiente la has podido mantener durante muchos años y sabemos todos que esto no es nada fácil, es realmente toda una empresa de gestión, de esfuerzo para poder promover la cultura, en este caso, de nuestro continente. Entonces, agradecerte esta invitación. Para mí realmente es un lujo estar aquí contigo, obviamente, y con Santiago Ortiz. Santiago, para mí, es uno de los mejores visualizadores de datos de este planeta. Es un artista, pero también es matemático y también es literato. Ha trabajado de manera transversal en estos temas, generando visualización de data, pero no una visualización de data que viene, digamos, de una extracción de datos o de big data para mostrarlos de una manera demográfica, sino al contrario, ha logrado como una plasticidad y una forma de relación con las personas que pueden asistir a sus plataformas, que pienso que es una relación muy dinámica, que es muy orgánica, que logra crear distintos estratos, ¿no es cierto?, cuando hablo de relación entre los distintos usuarios de sus plataformas. Te agradezco entonces la introducción y vamos a hablar entonces con Santiago sobre una plataforma que en este momento estamos llamando la Plataforma 2600. Como ustedes saben, Bogotá está a 2600 metros, ¿no es cierto?, más cerca de las estrellas. Entonces hemos decidido llamar a esta plataforma así. Es el inicio como de una idea que teníamos con Santiago hace rato y lo voy a contar como anécdota. Empezó en la pandemia, empezó cuando yo quedé encerrado un tiempo en Brasil, llamé en una etapa de aburrimiento profundo a Santiago y le dije cómo poder desarrollar, ¿no es cierto?, una plataforma de visualización de datos que tuviera que ver con los espacios culturales públicos, privados de Bogotá, pero no solamente eso, es como esos espacios culturales se convierten, como hablábamos en algún momento, en una especie de colmena, ¿no es cierto?, donde se va construyendo, ¿no?, una, digamos, una arquitectura de relaciones de pensamiento y de conocimiento, que de alguna forma disparan el conocimiento hacia el lugar de la visualización y del arte, ¿no?, y se separa de alguna manera de, aunque no por esto lo obvia, se separa de alguna manera de esa relación que tenemos con los datos demográficos, que aquí en Colombia, digamos, dependen más del DANE o con los datos geográficos de geolocalización, entonces, ¿cómo podíamos hacer una plataforma que, obviamente, pudiera ser plástica, pudiera conformarse casi que como una obra de arte de Santiago, que se podría incluso exponer en multipantallas, en algún espacio cultural, pero que además sirviera como una plataforma de relación de la ciudad con, o desde la ciudad, ¿no?, nosotros hacemos parte del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, ¿no?, en cabeza de Catalina Valencia, tengo que contar también que uno de los objetivos del Plan de Desarrollo de Bogotá es poder generar una plataforma digital a gran escala, donde cada una de las secretarías de Bogotá debe, digamos, tener una información dada para la ciudad y una información dada con datos abiertos para que la ciudad, digamos, pueda tener una transparencia absoluta sobre las acciones que nosotros desarrollamos. Siguiendo con la anécdota, un día llamé a Santiago, Santiago hace parte de Droneway, una empresa grande de visualización, ¿no?, donde él es socio, y que era difícil acceder a ella, pero digamos que Santiago y yo hemos tenido también una amistad que se ha dado por algunas exposiciones donde hemos estado juntos, los dos somos artistas, yo lo llamé y le dije, bueno, se terminó el año, quedó un poquito de plata, la pandemia sigue, y queremos hacer un sistema de visualización de datos de la ciudad, como les decía, que pudiese desenvolver algunas ideas con respecto a los escenarios públicos de Bogotá, digamos que son los que nosotros tenemos a cargo para la ciudad, y también que pudiéramos generar una estrategia de visualización para que esto no se quedara solamente como en un mapa de geolocalización demográfica, sino que pudiéramos generar como más estrategias, ¿no es cierto?, de correlación entre la visualización de datos, la investigación, el conocimiento, digamos que la plataforma que Santiago les va a presentar a continuación, porque estamos en una etapa, digamos, beta de la plataforma, estamos pasando a una segunda fase, pues les va a mostrar cómo uno puede generar rutas de conocimiento o narrativas diferentes, ¿no es cierto?, a partir del ingreso a la plataforma, quiero decir, esta plataforma nos da la posibilidad o de navegar, ¿no es cierto?, le decía a Santiago que tenía mucho que ver con ese famoso libro, lectura Norton de Humberto Eco, que se llama que se llama Los paseos por los bosques narrativos, y el primer capítulo habla de perderse en el bosque, ¿no?, como cuando uno se pierde en un bosque, pues tiene que empezar o a salir o adentrarse en él para crear una propia narrativa, y pienso que por ahí empezó la plataforma, ¿no?, la plataforma empezó de una manera muy orgánica, como lo va a mostrar Santiago, para que la gente pudiera entrar y perderse en la cultura y las artes de Bogotá. Era una deuda que tenía cultura con Bogotá, era una deuda que tenía cultura con Bogotá, en cuanto que todas estas plataformas de visualización de datos, como les decía, se dan de manera muy demográfica, como muy dura desde las ciencias duras, donde uno simplemente ve datos en tablas, y esas tablas uno las puede cliquear y entrar en un mapa, y con Santiago nos preguntábamos, bueno, pero esto de qué sirve, ¿no?, esto de qué sirve realmente a una ciudad, ¿no?, es cierto, como Bogotá, que tiene una cultura realmente muy dinámica, ¿no?, Bogotá necesita una plataforma, primero, más orgánica, ¿no?, como que se salga de sus estatutos, de la linealidad frente a la visualización de datos, pero que además la gente que está dentro de esta plataforma pueda crear sus propias narrativas, y cuando hablo de gente, hablo de todos, o sea, aquí tenemos un espectro muy amplio, puede entrar un curador, ¿no?, es cierto, que sea especializado, por ejemplo, en artes electrónicas, y puede cliquear las artes electrónicas y verlas en la ciudad, puede mapearlas, puede generar también recorridos donde están sus propias narrativas, ¿no?, como decía Cristian, pensamos que sí es un proyecto muy pionero, que es un proyecto que, que, eh, tiene muchos alcances, yo pienso que es un proyecto que se engendra o nace en Bogotá, pero que va a crecer, y pienso que de una manera exponencial, ya que esos datos abiertos, pues van a permitir que artistas de todo el mundo puedan, eh, digamos, agregarse a esta plataforma de manera libre, gratuita, obviamente, y vamos a generar entonces no solamente un discurso, digamos, local, sino un discurso global, entonces empezamos hablando local, pensando global, para poder desarrollar una plataforma que es, eh, dos mil seiscientos, entonces, pues, Santiago, me gustaría, eh, que nos hablaras un poquito como, incluso de esas conversaciones, ideas, que hemos tenido con, con esta plataforma, dos mil seiscientos, para, para, digamos, para que la gente pueda ver y entender un poquito más, sobre todo ver esos datos, ¿no? Claro, gracias, gracias Andrés también por la introducción, gracias, eh, cristian, y gracias Tania si estás por ahí, por la invitación, buenísimo estar acá, yo voy a comentar esas cosas, pero lo voy a hacer directamente mostrando, y a través del proyecto creo que surgen, eh, son anécdotas o decisiones, es un proyecto en curso, entonces, eh, tiene glitches, y tiene carencias, y tiene experimentos que todavía no, no se han validado, etcétera, pero creo que eso también es interesante mostrarlo, voy a empezar por los datos, ¿cierto? eh, primero quiero verificar que estoy compartiendo, creo que sí, perfecto, eh, para, como es un proyecto prototipo, necesitábamos una estructura de manejar datos, eh, orgánica también y abierta, porque el proyecto tenía que llegar también a, 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 a un modelaje o a una arquitectura de datos que tuviera sentido para las preguntas que tenemos, entonces nosotros partimos de una narrativa que lleva una red de actores, que lleva un modelado de datos, que lleva un sistema como el que ustedes están viendo ahora en la pantalla, que esto es un, esto es Google, Google y unas tablas que junto con un equipo de curadores trabajamos para rellenar de datos, investigadores, curadores, Christian y Camila que estuvieron trabajando incesantemente y encontramos poco a poco una estructura de datos que contara esa historia no lineal de la que habló Andrés, lo importante son las relaciones, no solo las entidades, las relaciones son más importantes y sin entrar en detalle, porque esto es un tema que se puede extender muchísimo y hay aspectos interesantes de esto, llegamos a cuatro actores fundamentales que son artistas y colectivos que forman una especie de actor en dos versiones, y porque sería como es el actor creador, obras sería otro actor importante en esta historia, otra entidad muy importante y espacios que de hecho, como Andrés lo manifestó, es casi el protagonista, los espacios públicos y los privados y una gran cantidad de metadatos, o de datos a cada uno de esos actores que yo no se los voy a mostrar aquí en la tabla porque para eso justamente está el proyecto. Voy a saltar a mostrar el proyecto, voy a navegarlo y voy a ir comentando no solo lo que se puede ya ver, sino también búsquedas y preguntas que tenemos, de nuevo, es un proyecto en abierto. Esta no es ni siquiera, aunque empezamos por aquí, no es necesariamente ni la vista principal ni la inicial, pero ahora en el proceso de creación, entonces empiezo por acá. Efectivamente empieza con un mapa, y empieza con un mapa que posiciona entidades en el espacio de una manera bastante orgánica y dinámica y de hecho móvil, como ustedes pueden ver. La lógica es que los espacios que están representados en verde, como explica la ley aquí a la derecha, están fijos en el espacio y las otras entidades que se relacionan se desplazan según mi navegación por el espacio. Entonces si voy aquí a la universidad o vamos aquí a la lanza francesa, se aproximan los elementos relacionados. Aquí en este momento tengo espacios y trabajo, son las dos entidades. Yo puedo ver este mapa desde muchas perspectivas distintas. Entonces los espacios los voy a dejar siempre, porque en el mapa necesito esos espacios, son los puntos fijos. Veamos, por ejemplo, entremos en esta zona al lado de la Plaza de Toros y del planetario, es donde hay una gran cantidad de actividad de centros y que se pueden observar moviendo el cursor, acercándolo y trayéndolos distintos, en este caso, obras de arte que fueron o bien representadas o bien creadas en estos espacios. Voy a traer otro actor distinto a la historia, que es el artista, por ejemplo, también podría traer artistas y colectivos o solo colectivos. Y poco a poco la red se puede volver bastante más compleja y rica. Ustedes ven que además hay una serie como de elementos extra, como semióticos que te indican en qué dirección, por ejemplo, están los otros espacios. Entonces yo puedo navegar siguiendo, buscando espacios referenciados aquí en las flechas, en los marcos laterales. Entonces es una exploración también de la ciudad que se puede dar en distintos niveles de zoom, de escala. Cuando hago zoom out, tal vez hay una descarga muy grande de información, tengo que modular. También aquí tenemos un montón de decisiones que tomar para mejorar la experiencia de usuario, que por ahora es un poco caótica y difícil. Entonces vienen decisiones de diseño, de interacción, de movimiento, reglas de visualización, reglas de diseño, etcétera. De nuevo, esto se está desarrollando. Esta primera versión tal vez está demasiado caótica, aunque no queremos escapar demasiado del caos. Porque, bueno, primero es Bogotá. Segundo, es un bosque y queremos crear una experiencia de bosque y de perderse en el bosque. Entonces hay que saber encontrar ese punto ideal de estoy perdido, pero no sé a dónde voy, pero sé a dónde voy. Ese punto ideal es el que buscamos como experiencia. Una de las formas como de también dar múltiples vistas a los mismos datos, diferentes experiencias, experiencias es a través de elecciones como por ejemplo yo puedo cambiar el fondo del mapa. Esa es una de las opciones. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando unos baldosas files en el lenguaje de cartografía digital creado por Stamen, que es un estudio aquí de San Francisco. Ellos crearon un sistema para crear acuarelas, mapas basados en acuarelas y lo disponibilizan para mapas como estos. Y otro tipo de cartografías. Aquí ven que por ejemplo las relaciones son blancas, se pierden completamente. Es necesario empezar a también crear algoritmos que vean el fondo y seleccionen colores ideales para la figura, en este caso las relaciones, etcétera. Pero es sin duda toda una experimentación muy interesante y divida distintas estéticas de mapas. Primero traen distintas informaciones. Por ejemplo, esta está altamente saturada en referencias de direcciones. Hay otros que son, que le colocan etiquetas más a lugares que a calles, etcétera. Entonces, cada mapa trae también una experiencia un poco distinta. Los colores radicalmente diferentes, etcétera. Hay otra opción que estamos explorando que tiene que ver con datos agregados de otra fuente de datos no construida por nosotros. Lo que yo les mostré se rellena manualmente y no comenté, pero eso es como una versión inicial. A futuro eso tiene que haber un sistema, un backend, que es un modo mucho más apropiado de enriquecer una base de datos. Pero como estamos en prototipo, utilizamos herramientas gratuitas, herramientas fáciles de aprender y muy plásticas. Luego pasamos a una fase, digamos, más robusta de infraestructura, etcétera. Una base de datos que estamos usando y que podemos colocar aquí es, y que colocaremos de forma anonimizada y agregada, es tenemos coordenadas de dónde trabajan artistas en toda la ciudad. No son necesariamente los artistas que están representados acá, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí hay Claudia Salamanca, Ena Rodríguez, etcétera, sino una base mucho mayor. A ver cómo se ve sobre este mapa. Lo colocó por ahora como puntos rojos porque esa es la versión que estamos trabajando. Entonces, se contrastan un poco dos densidades, las densidades de los datos que estamos recopilando y una especie como de mapa de calor. Y por lo menos creo que creo que en esa dirección vamos a la hora de representar más como mapa de calor que puntos. Y vemos, por ejemplo, también el contraste de espacios públicos y privados que apunta también, si se quiere, a una carencia de espacios de creación en ciertas regiones en donde de todas maneras trabajan muchos artistas. De nuevo, aquí hay un juego de cartografía, mapa de calor, red. Es bastante complejo, pero creemos que los usuarios de estas plataformas están también dispuestos, experiencias más complejas. Esta es una de las vistas y estamos trabajando en muchas vistas que proponen múltiples también tipos de investigación y de exploración. Otra es, voy a pasar aquí a la red, que es la misma red, pero desprovista del mapa y vean cómo se liberaron los espacios de sus coordenadas fijas. Entonces, ambas redes están conectadas, son de hecho la misma, pero ahí está liberación. Y ahora lo que puedo hacer es que puedo centralizar y enfocarme en un único actor, en este caso, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Aquí están sus artistas, perdón, los trabajos que se exhiben. Y si yo selecciono un trabajo, veo sus relaciones que son con centros o con artistas. Nadine Ospina, si selecciono a Nadine Ospina, esta es la única obra en nuestra base de este artista en particular. Puedo buscar otro artista que, por ejemplo, tenga más relaciones, dos en este caso. Y así vamos explorando también en las periferias, digamos. ¿De acuerdo? Como comenté, las relaciones son tan importantes y en algunos casos más importantes que las entidades. Entonces, algo que estamos trabajando es la posibilidad de entender la relación. La línea ahora tiene un punto en donde yo puedo leer. En este caso no hay ninguna relación muy interesante porque es bastante obvia. Y es que el Museo de Arte Moderno de Bogotá ha albergado la obra y ahí está el nombre de la obra. Pero estamos trabajando en relaciones, por ejemplo, entre artistas que no vienen dadas en la base de datos, sino que emergen de similaridades en, por ejemplo, tags. Si colocamos aquí el objeto tag, ese es un actor altamente relacionador, porque es un actor semántico que pone en relación un montón de artistas o de obras. Voy a clicar aquí este tag SIDA. Y él es un relacionador en este momento. Bueno, ese tag en particular no, pero por ejemplo, sexualidad es un tag altamente relacionador. Como ustedes ven, él se relaciona con artistas y con obras, pero a su vez pone en relación estos artistas y obras. Entonces, cuando hago rollover sobre o miro una relación entre dos artistas, que eso todavía no está implementado, esa relación puedo entender en qué se parecen esos dos artistas. Colaboraron en el mismo colectivo, expusieron en los mismos espacios, o a veces se extrae de los textos que describen su obra, por ejemplo, o su biografía, palabras similares. ¿Ok? Si clico aquí de vuelta, la red se libera. Esta red está súper saturada porque tenemos tags, obras, artistas. Por ejemplo, saco obras y saco artistas, tenemos espacios y sus tags, que es muy interesante porque los tags se relacionan con espacios públicos y privados directamente y también a través de obras. Puedo también, por ejemplo, explorar medios de creación, tags y espacios. En fin, las combinaciones son, no son infinitas, pero bueno, es 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a la 7 posibles combinaciones de redes. Entonces, mucha libertad al usuario para decir qué es lo que quiere mirar, qué preguntas tiene, qué elementos quiere balancear en su exploración, etcétera. Voy a ir a la última vista que también está en progreso, que de alguna manera es incluso más loca, que es la colmena. Andrés siempre hablaba de colmena, colmena y surgió una especie de metáfora visual que coincide mucho con esa idea de colmena. Es la misma red vuelta y aquí ningún elemento está fijo. La representación es lo que cambia dramáticamente porque ahora los nodos ocupan espacio. Aquí tenemos tags, medios y espacios. Voy a cerrar medios, voy a colocar artistas. Entonces, quedan espacios, artistas y tags, o tal vez cierro tags y voy a colocar obras. Esta me gusta como una combinación. Hago un zoom in y esta particularidad, que todavía no ha sido aprovechada en las otras y que va a ser aprovechada, pero esta en particular es fuerte en ese sentido. Y es que si yo selecciono, por ejemplo, una obra, esa obra tiene una imagen. Entonces la imagen empieza ya a ocupar el espacio, a rellenar ese espacio. Como esta obra se presentó en este centro, los nodos relacionados también cargan sus imágenes. Ahora, si yo selecciono este centro, se cargan todas las imágenes de las obras que fueron exhibidas acá, etcétera. Entonces, mi navegación va construyendo una superficie, digamos, de obra, una superficie gráfica. Si suelto el nodo, ya no tengo nada seleccionado, se genera un mosaico. Voy a buscar nodos muy relacionados para que me carguen muchas imágenes. Aquí la biblioteca no está tan relacionada. Vamos a buscar otros. Poco a poco va uno viajando, digamos, con una lógica local o con una lógica más global. Y entre más viajo, más imágenes se cargan en esta experiencia en particular, que además van a ser transferidas a cualquier otra experiencia, por ejemplo, el mapa y eso, aunque todavía no se aprovecha mucho en ese otro entorno. Si saco para afuera artista, bueno, veo que se borraron imágenes que no debía tocar volver a cargarlas. Ese es un error, un glitch aquí, como dije, iba a haber. Pero creo que ustedes ya entienden bien la idea. Se crea una experiencia muy distinta, mucho más orgánica, por supuesto. Tal vez también más difícil de navegar. Eso es bien posible. Pero que te hace perder en el bosque y descubrir otras ideas. Y ya para terminar, especialmente si voy a la visión de red, está la idea de que no está implementado, estamos empezando a implementar de los recorridos. Y es que especialmente en red, está claro que cuando yo selecciono una entidad, se me proponen caminos a través de conexiones. Y yo podría tener un botón aquí que sea grabar. Entonces, empiezo acá y empiezo a grabar. Y lo que ocurre es que todos esos recorridos se van grabando. Y yo le puedo poner un nombre a ese recorrido. Y lo que hago es como una curaduría dentro de la curaduría. O preparo una presentación o el contenido para un aula, etcétera. También puedo dar saltos. Los recorridos no tienen que ser continuos. Ahora están dando muy lento. Yo creo que también es por estar compartiendo la pantalla y eso. El video interfiere un poco. O tal vez porque toca mejorar también la eficiencia de los algoritmos acá, porque ocurren demasiadas cosas a la vez. Como Andrés comentó, desde el principio la idea era pensar esto como una plataforma universal, que lo iniciamos con Bogotá. Pero la lógica de enlazado entre los dados, el modelo, el esquema de los datos, es totalmente universal. Y estamos buscando una manera de que, además, resulte muy fácil para que una institución en una ciudad adopte el proyecto y tenga todas las herramientas a la mano y todos los canales para introducir datos y funcione. Pero además de eso, desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista más tecnológico, está el hecho de que la estructura de este proyecto es tal que un desarrollador que sabe crear soluciones, sabe desarrollar para frontend en JavaScript, por ejemplo, para el navegador, puede crear su propio módulo de visualización y hay un protocolo muy simple para conectarlo. Así como ustedes vieron que habían tres visualizaciones, estos son como slots abiertos, en donde el que quiera desarrollar una nueva forma de visualizar o no visualizar, quizá ejecutar análisis, por ejemplo, comparando dos centros de arte desde distintas perspectivas, análisis estadísticos, cualquier desarrollo que se quiera hacer con los datos, tiene unos conectores que van a venir documentados, para que sea muy fácil. Entonces, si pensamos que esto se expande a varias ciudades y que en cada caso distintos desarrolladores pueden crear sus propias soluciones, que además van a servir para las demás ciudades, creo que se crea una plataforma súper interesante. Eso es lo que estamos buscando con este proyecto. Entonces, abro a preguntas, Cristiano, y después también a la audiencia, si está interesado. Bueno, como de costumbre, trabajos de Santiago, increíble lo que estamos viendo. Felicitaciones Santiago, felicitaciones Andrés por el proyecto. Hay varias preguntas, pero quería destacar el proceso que llevan adelante, porque construyeron una base de datos para iniciar y las visualizaciones que ya están generando y todavía no está lanzado el proyecto, como decía Andrés, es un trabajo que realmente tiene una potencia muy grande y tiene muchos actores que creo que tienen que sentirse muy esperanzados de cómo esto puede, diría como tal vez, dar un poco más de luz sobre cómo desarrollar las políticas públicas, creo. Así que me surgen muchísimos comentarios. Por aquí Leonardo Solás diciendo, como de costumbre, el trabajo de Santiago muy bueno. Y una pregunta de la audiencia, orientada a las herramientas que utilizaron, si el prototipo que están presentando se hizo con herramientas disponibles online o cuáles fueron las herramientas. Y la segunda pregunta, si un artista puede alimentar la base de datos para que crezca y que no quede obsoleta con el avance del fluir de su vida artística. Buenísimas las dos preguntas. Voy a empezar con la segunda. Sí, en este momento, en su versión prototipo, es una base de datos bastante cerrada y estática, excepto que queda muy fácil ir a un Google Tables de añadir cosas, pero está modulada y hay un grupo de personas pequeñas que tiene ese permiso, etc. Para la fase inicial, cuando publiquemos, el primer como pequeña ventanita para abrir esto va a ser simplemente un email para que las personas se escriban y propongan. ¿Cierto? Esa va a ser la primera, como empezar a abrir la ventana poco a poco. Las siguientes fases deberían incluir ya, con todo lo aprendido, ya habrá madurez suficiente como para crear una plataforma de introducción de datos. Lo importante es, y este es un error que yo he visto en algunas plataformas, es no haber empezado con dicha plataforma. No se puede llegar ahí si no no ha experimentado y ha intentado por todos los lados un modelo de datos válido, si no ha intentado justamente visualizarlos para ver qué historias cuenta ese modelo, cuáles son las narrativas, cuál es la experiencia, y después también todos los dilemas que surgieron mientras se rellenaban datos, dilemas de privacidad, dilemas de justicia y balanceo, dilemas curatoriales, etcétera. Si no se ha pasado por esa experiencia, no se puede cerrar un modelo de datos para que después se quiera crear esa plataforma que sí va a permitir a las personas introducir sus datos con ciertos mecanismos curatoriales, reguladores, filtradores, validadores, etcétera, que tiene que existir, pero que democratice esta plataforma lo más que sea posible y válido. Esa es la respuesta a la segunda, todo un camino para nosotros al frente en eso, y a la primera que de algo tiene que ver, porque también tiene que ver con el aspecto democrático del proyecto, este proyecto se construye en JavaScript, que efectivamente es abierto, pero utilizando un framework que yo estoy empezando a desarrollar y que tengo planeado hacer público. Estoy haciéndolo un poco desde cero, este proyecto me está ayudando a avanzarlo y con experiencias de otros frameworks que he hecho en el pasado. No es D3, que sería una opción también válida o obvia, porque D3 es un framework o una librería de JavaScript para hacer visualización interactiva, inclusive también, etcétera, muy poderosa. Pero en la historia que yo conté sobre conectar, digamos, slots o soluciones o módulos, ello viene con un protocolo de conexión que lo único que importa es saber qué datos recibe y qué datos entrega. Y cómo ha construido el módulo en sí mismo es indiferente, qué tecnología usas. Entonces, si alguien quiere utilizar un D3 para crear una visualización y conectarla, eso va a ser posible. O sea, no coloca ninguna condición sobre la tecnología que se use, excepto que sea algo que funcione en el proceso. Buenísimo. Y otra pregunta que nos llega tiene que ver con, a la hora de analizar los datos, claramente los centros, por ahí, o espacios con más presupuesto o con más desarrollo histórico, son claros nodos centrales. Y si empezaron a encontrar con este trabajo algunas redes vinculadas a los espacios independientes o periféricos, es que desde ese lugar también han conseguido encontrar data relevante, que tal vez en el recuerdo, sin la información y sin el análisis, tal vez no emerge. Sí. Uno de los principales guiadores de la construcción de la base de datos, digamos que es en sí mismo un criterio curatorial, excepto que no lo impone ninguna autoridad humana, sino la propia realidad, es que tú buscas información sobre obras y sobre artistas en internet. Buscas, Cristian y Camila estuvieron como locos, raspando ollas, metiéndose en todas las esquinas, desesperadamente buscando más información, y el problema era que no existía. Entonces, la carencia de información sobre una obra se vuelve en sí mismo un criterio que a mí me parece justo y válido, no siempre, pero no es del todo mal, y es el hecho de que la relevancia de documentar obras, que los artistas publiquen sus obras, etcétera, porque si no, ellas desaparecen del mundo. Y además el hecho de que el interés por las obras se vuelve una especie de validador social sobre esas obras, el interés después se manifiesta en mayor probabilidad de encontrar ese recurso. Cuando uno explora sin ningún criterio duro, este tipo de artista no, o este tipo de artista sí, sino más bien vamos a ver qué hay y aquí y allá ahora busquemos de esto, etcétera, lo que acaba ocurriendo es que efectivamente se empiezan a ver patrones de espacios que están mucho más favorecidos, que hacen parte, que aparecen constantemente en las narrativas cada vez que uno investiga sobre un artista, una obra, y otros espacios que aparentemente son destinados. Lo que creemos que va a ocurrir es que cuando esto esté el público, los propios espacios van a tener un espejo. Y una de las cosas que sabemos es que muchos espacios se van a dar es el trabajo que les queda por hacer para documentar el trabajo de sus artistas. Porque muchos espacios realmente se plantean como apoyadores, pero después tú buscas información acerca de los artistas que colaboraron y no hay nada. Entonces, sirve de espejo para balancear. Los espacios van a decir ¿por qué tengo solo una obra si hemos hecho mil cosas? La respuesta casi segura va a ser ¿dónde están esas mil cosas? Porque si no las muestras, aparecen. Entonces, hay mucho en esa dirección. Sí, lo que dice Santiago es fundamental. Nosotros empezamos con esa etapa alfa, como dice Santiago, con Cristian y Camila, quienes asistieron a Santiago para poder hacer como toda esa minería de datos. y lo que hicimos, digamos, para poder tener una plataforma que se pudiera mostrar, ¿no? Es curarnos o blindarnos frente a la Vias Data, ¿no? Entonces, no era poner una obra que por ahí yo tengo en mi archivo, ¿no? Sino empezar a jalar videos, obras, artistas, todo lo que está ya publicado en la red para que nuestra plataforma en una primera instancia se convirtiera en un organizador, ¿no es cierto?, de la red. Pero más importante lo que dice Santiago ahora es cómo uno puede grabar rutas o perspectivas o narrativas sobre sus propios intereses. Por ejemplo, un curador puede entrar en el mapa de Bogotá y ver los videoartistas y solamente cliqué a videoartistas y se los va no solamente dar, sino que va a mostrarle sus obras, ¿no? Y él va a poder empezar a encontrarse cómo estos videoartistas se han expuesto en museos, no solamente nacionales o en bienales o en... ¿no? Y va a poder empezar a armar una ruta, obras parecidas de otros artistas, va a encontrarse incluso con una curaduría hecha entre la plataforma y el curada y el artista o entre la plataforma y el usuario. No, muy... Sí, increíble. Andrés, dentro de tu experiencia en la gestión de proyectos que abarcan toda una ciudad, ¿cómo te imaginás que esto puede estar afectando el desarrollo de colegas que por ahí no tienen el dominio de trabajo con visualizaciones o están tan asociados con datos para gestionar cómo te imaginas eso y cómo te imaginas que pueda afectar a otras ciudades mirando el proyecto? Bueno, esto lo puede contestar Santiago, pero yo lo imagino como una plataforma mucho más... Dile, como dice Santiago, con un ingreso de datos pues amistoso, donde obviamente el algoritmo, digamos, cualquiera puede ingresar en la plataforma, pero el mismo algoritmo lo que va a hacer es que va a ser así como una suerte de imán, ¿no es cierto? donde este artista que ingresa sus datos pues va a estar pegado a espacios culturales, va a estar pegado a otros artistas, va a estar pegado a, digamos, a una suerte de interactividad que le va a dar cierto protagonismo en la plataforma, ¿no? Sí, yo creo que como existe, como ya se mencionó, la posibilidad de incluir muchas vistas distintas, tal vez es una buena idea empezar con vistas un poco más sencillas, quizá también sea buena idea contar con otra persona que las haga porque a mí todo me sale muy cuao y bueno, es así, y unas vistas un poquito más sencillas pueden ser una introducción, yo, en mi experiencia como creador de espacios complejos, relacionales, numéricos que meten cien datos, bueno, cosas muy complejas, he trabajado con personas que al principio tienen cierta dificultad de entender, de entender estructuras demasiado complejas, pero particularmente con análisis de datos y lo que hacemos es que se va creando una evolución de vistas y muy, muy típicamente estas personas que empiezan en principio con esas de una falta de cultura de datos fuerte, la curiosidad los lleva a volverse usuarios muy avanzados. Entonces, si uno plantea como un espectro de complejidad y permite a los usuarios decidir cuándo incrementa la complejidad, eso crea una escalera en donde las personas se pueden agarrar y subir. Entonces, tal vez sería muy buena idea unas experiencias iniciales más simples, más convencionales, una curva de aprendizaje más tranquila. Sí, Santiago siempre habla como sobre unas situaciones de usuario muy orgánicas y otras que ya tienen, digamos, unas instrucciones, o sea, tienen unas convenciones donde uno simplemente como vieron en el diagrama que mostró Santiago, a la izquierda tenemos una situación mucho más orgánica, más caótica, digamos dinámica y en la parte derecha hay convenciones donde yo puedo cliquear un artista o incluso tengo un buscador, o sea, yo puedo escribir José Alejandro Restrepo y me va a salir inmediatamente en la parte izquierda, digamos, menos análoga y va a poder generar interrelaciones con este artista, su obra, pero también con otras obras, otros museos, los otros espacios culturales, además lo va a poder grabar. No tengo ni idea qué pasa, si busco algo ahora yo creo que va a explotar el proyecto porque nunca lo probé con el mapa, a ver, Alejandro, no creo que, no, nunca se explota, no explotó, parece ser que filtro algo, pero no, no creo que no funciona bien, igual, pero bueno, esa es la idea, sí, la idea es que pueda dar y que este panel de la derecha sea autosuficiente en el sentido en que navegarlo también desde aquí, puedo clicar net art y me voy a ese medio o fotografía, no está funcionando ahora, pero va a ser así. Y como dice Santiago, pues va a ser muy orgánico, ¿no? Vamos a poder, en realidad hay como una figura de apropiación del usuario de la plataforma, o sea, el usuario va a ser dueño de la plataforma, en algún momento incluso va a poder ingresar sus propios datos y va a poder generar además sus propias infraestructuras, ¿no? De diseño, digamos, de narrativa. Perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, les agradezco enormemente que puedan compartir esto con nosotros, con toda la gente acá de Buenos Aires, es un, siempre un honor charlar con Andrés, Santiago, terminamos desde hace mucho tiempo con tus trabajos, así que que estén presentando esto y que estén inspirando a la gestión pública acá en Buenos Aires nos parece vital para seguir articulando ciudades interesadas en promover a los artistas que trabajan con medios y en este caso a través de plataformas que mejoren o ayuden a valorar el patrimonio de la gestión pública y privada. Así que muchas gracias Andrés, muchas gracias Santiago. Me toca despedirlos para seguir a la siguiente actividad. Muchísimas gracias, hasta luego. hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahora estamos continuando con un pequeño receso, ya en breve seguimos con el cierre de la jornada y las próximas performances que se vienen para cerrar la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!